Hola, soy Amelia Ibarz y soy estudiante en el Máster de Teatro y Artes Escénicas de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, soy Hugo Martín y soy alumno del Máster en Teatro y Artes Escénicas de la Universidad Complutense de Madrid. A nosotros nos han dado la oportunidad de estar en el proceso de ensayos casi desde el inicio. Ha estado dividido en dos partes y nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en la segunda parte que ha sido verdaderamente cuando se ha montado el espectáculo y hemos tenido la oportunidad de ver cómo la obra iba evolucionando y si va construyendo día a día. Lo que más he aprendido es la dificultad que conlleva poner en pie un proyecto de esta envergadura y ser capaces también de conseguir hacer una obra que dice muchas cosas y enseña muchas cosas muy profundas pero que además consigue divertir al público y yo creo que es lo que más sorprende. Nerviosa sí estaba pero me he puesto más nerviosa cuando ya casi me tocaba salir a hablar. No sé, ha sido un proceso extraño como tuvimos la dificultad que no sabíamos si íbamos a poder hacerlo o no. Ha sido extraño. Yo me lo he preparado pensando en qué me gustaría escuchar a mí si fuera el espectador sobre todo viendo esta obra tan compleja y pues cosas que me gustaría igual entender mejor. Creo que enseña mucho y habla de temas muy profundos y muy interesantes y muy importantes de la creación, de la dramaturgia, de la literatura, del arte en general y que lo hace de una forma muy divertida. Pues eso, te ríes, es tremendamente loco, sales con ganas de bailar, de pasártelo bien, de escuchar la música que han puesto. Al final sales con una energía brutal y yo creo que eso es lo que más engancha de la obra. Creo que no ha cambiado mi visión sino que ha hecho que todavía me guste más el teatro y admire mucho más a todo el mundo que trabaja en este mundo porque me ha demostrado que todo el mundo se vuelca al 100% en lo que está haciendo para que salga lo mejor posible para al final todos nosotros como espectadores.